Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Como muchos me han pedido, hoy decidí hablarles de cómo hacer un résumé para actores. Lo primero que tienen que saber es que cada vez que vayan a un casting tienen que llevar sus fotos. Ya yo hice un video de headshots que pueden ir a verlo si necesitan saber cómo son esas fotos. Y un résumé que es básicamente una hoja en donde van a poner todos los trabajos que han hecho en este medio. Cuando les termine de explicar, les voy a poner un modelo con todo para que así puedan, si quieren, tomarle una foto. Y después pueden hacerlo en su computadora. Hay muchas formas de hacer résumés, pero esta es la forma que yo recomiendo. De primero ponen su nombre arriba, en el medio de la página. Abajo de eso ponen en letras pequeñas su email. Hay mucha gente que pone su teléfono. A mí particularmente no me gusta mucho que me llamen por teléfono. Y no quiero que todo el mundo tenga mi teléfono personal, por lo que pongo email. Luego muchas personas escriben su altura, el color de cabello, el color de ojos. Eso no es necesario, pero si quieren pueden hacerlo pequeñito de primero. Después pueden empezar por escribir la rama en la que más trabajan ustedes. Es decir, pueden escribir cine, si han hecho cine. Ponen el título de la película. Justo al lado ponen el nombre del personaje. O ponen personaje principal o personaje secundario o extra. Lo que sea que hayan hecho en la misma línea. Nombre de la película, el personaje que hayan hecho. Y justo al lado del personaje que hayan hecho ponen el director o la compañía productora. Y van haciendo así con todos los nombres. Nombre de la película, todos en una fila. Al lado de cada nombre, el personaje. Y luego el director o la productora. Es decir, les va a quedar como tres partes. Luego pueden pasar a teatro, hacen lo mismo o a televisión. Háganlo en el orden en que más trabajen. O si por ejemplo no hacen cine o no hacen televisión, no tienen que poner esa rama. Ahora que el internet se ha vuelto tan grande y hay muchas producciones que se hacen en YouTube, en Netflix, por otros medios que no son televisión o teatro o cine. También pueden poner una nueva rama que es New Media y pueden poner cualquier cosa que hayan hecho en YouTube. Pero básicamente hacen lo mismo. Nombre del show o del canal, su rol en lo que sea que grabaron y la productora. Para videos musicales, nombre de la canción o del artista, su rol en el video y la compañía productora. Pero recuerden que siempre lo que pongan que sea número uno, cierto, tiene que ser verdad lo que pongan ahí. No importa si no tienen muchas cosas, si no han hecho muchos trabajos, solo lo que han hecho. Luego de todo eso, de su experiencia de trabajo, van a poner su educación. Dónde tomaron clases, los profesores, qué clases tomaron. Todo tipo de educación o entrenamiento viene después de toda su experiencia de trabajo. Y luego van a poner una sección que se llama habilidades. En habilidades vas a poner todas las cosas, además de la actuación, que haces perfectamente. Tipos de deportes, si montas caballo, haces equitación, si bailas, qué estilos de baile, si manejas, si manejas motos, si tienes licencia, si eres bueno en acentos, si has estudiado combate escénico. Todas esas cosas que son habilidades fuera de lo normal. Pero como les dije antes, tienen que ser ciertas. Si pones que montas caballo, quiere decir que eres increíble montando caballo. No que fuiste una vez de paseo con tu familia y te montaste en un caballo. No. Si pones que montas caballo, quiere decir que eres experto haciendo eso. No pongan nada que no sea verdad porque si luego los llaman, ah, mira, esta persona no sabe montar moto. Y resulta que nada más has manejado moto una vez en tu vida y de repente te eligen para un personaje que necesitas saber perfectamente montar moto. Y como lo pusiste en tu résumé, creen que es así, te vas a meter en un problema. Así que no hagas eso. Una de las dudas que yo siempre tuve cuando hacía mi résumé era si poner o no comerciales. ¿Qué pasa? Muchas veces hiciste un comercial, no sé, un ejemplo, de Pepsi hace mil años y lo pusiste ahí. Porque, claro, fue un trabajo súper importante. Y luego estás haciendo casting para un comercial de Coca-Cola luego de muchos años que realmente no va a haber ningún problema porque ya el comercial dejó de salir y no te van a escoger porque ya hiciste uno de Pepsi. Eso pasa mucho con los comerciales de cabello. Bueno, en realidad con cualquier cosa porque las compañías no quieren contratar a alguien que haya estado en comerciales de la competencia. Por supuesto, si yo hago un comercial de Pantene este año, el año que viene de repente no voy a hacer casting para un comercial de otra marca de shampoo porque está muy cercana la fecha. Por eso siempre hay que tener un poco de cuidado cuando pones los comerciales en tu résumé. Obviamente, si te preguntan, dices la verdad y ya. Yo sé que muchos de ustedes de los que me ven quizás nunca hayan tenido ningún tipo de experiencia actuando, ¿verdad? Bueno, no hay ningún problema. Igual van a necesitar hacer un résumé. ¿Y qué van a hacer? Van a poner dónde han entrenado. Y por eso les digo que es tan importante entrenarse y educarse como actor. Puede que muchos tengan un talento nato, pero hay que educarlo, hay que limpiarlo y por eso tienen que ir a clases y aprender técnicas y mejorar ese talento que tienen. Así que no hay ningún problema. Si no tienen ningún trabajo, nunca han hecho teatro, ni televisión, ni cine, ni comerciales, ni nada. Poner entrenamiento, profesores, ¿qué clases han tomado? De teatro, de drama, actuación para cine, de actuación para televisión. Ponen su profesor, ponen la compañía o la escuela en la que han tomado las clases y listo. Todo el mundo empieza de cero. Así que no se preocupen, hay tiempo, hay tiempo para que crezcan, para que comiencen a hacer trabajos. Pero claro que tienen que ir lo más profesionales posible y llevar sus fotos y llevar su résumé. Espero que este video les haya servido muchísimo. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejármelo en los comentarios. Si quieres que te salude en un próximo video, déjame un comentario y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Los quiero muchísimo. Ya saben, pueden seguirme por mis redes sociales, arroba Estefany Gómez. Y a continuación le voy a mandar unos saluditos a Floppy. Sé que he estado súper pendiente del próximo video. Gracias por escribirme por mi directo de Instagram. Te mando un beso enorme. También le quiero mandar un beso enorme a Eli Rodríguez. Otro saludo a Katherine. Ella me preguntó cómo podía armar un currículum para los castings. Pues aquí está el video, Katherine. Un beso enorme. Otro saludo a Sharon con C. Un beso enorme para ti. Bueno, esto es todo por hoy. A todos mis suscriptores los adoro. Me encanta tenerlos aquí. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!